Arriba a la montaña, ahí arribita a la montaña, como está haciendo mi gitana sus canas chiquitas de caña. Está haciendo mi gitana sus canas chiquitas de caña. Que pa' que vea lo que yo viente camelo, coge la semilla y vente pa' acá. Que pa' que vea lo que yo viente camelo, coge la semilla y vente pa' acá. A esa casa una gitana, ahí lleva los pelillos sueltos. Hay los gitanos a una vara pañuelos de ese al cuello y relucen las estrellas. Arriba a la montaña, ahí, 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 ahí. El sol le dijo a la luna, le di ir a la tebandonera. Que las mujeres de noche no traen cositas buenas. Olé, olé mi morena, olé, olé mi moreno claro. Ay, Dios te salve, divino lucero, rosante planero, de mayo y abril, de mayo y abril, de mayo y abril. De mayo y abril, de mayo y abril, te colocas ahí enfrente de mí, que por si acaso no me caigo más, no. Empújala al columpio, 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 empújala al columpio.